¿Cómo se chingó un viejito en el rancho que le quitó sus tierras de un pozo? ¿Cómo a otro señor, otro muchacho le quitó su casa? A su misma hermana o tía no le quitó la casa porque Rafael Alcaraz no lo puede ver. Lo que se chingó en el este, o conostro, no sé qué de la carretera en la que nomás puso zona asfáltica, también dicen que ahí se chingó un buen dinero. Los recursos que bajó del municipio, que dijo que había entregado a las rancherías, jamás no entregó nada, lo que prometió, qué techo, qué casa, puso personas con sus nombres diciendo que sí les salió entregado. Van y reclutan a estas personas y les preguntan, oigan, no, dijo a nosotros que no nos miente el hijo de la chingada y porque aquí nomás viene a prometer eso, no tiene nada. La demanda del hijo, la demanda del municipio, la demanda de la agüera como diputado. ¿Qué dijo un día Felipe cuando le recalcaron eso? No, es que después de cinco años ya prescribe. Si para él políticamente en cinco años prescribe, yo tengo ocho años que su letra prescribió antes de que mataran a mi marido, porque lo mandaron matar. Hay cabezas que lo mandaron matar, más yo les he dicho, a mí no me importa, yo no me lo van a regresar. Dios, solo déjenme trabajar, déjenme subsistir con mi familia, déjenme seguir ayudando a tanta gente que necesitamos del pan y sustento. Vivan en paz, vivan tranquilos, que Dios les abra las puertas a manos llenas, que Dios los socorra, lo que le anunciaron a mi marido, que Dios los socorra. Aplaudo que se vuelvan ricos, pero que no hagan oportunidad de trabajo como nosotros. A nadie le robamos nada, a nadie le cogimos nada. Ese hombre y su familia y aquí su servidora. Trabajamos con esfuerzo, trabajamos con ahín, con las 24 horas del día, para tener lo que hoy tenemos, para que un buitre ambicioso venga a sacarnos por su pinche ambición y su avaricia, si su mentira la tese, no se vale. Las escrituras que hicieron, ¿sabe quién? La jueza mandó a ordenar al...